Tengo tres hijos y mi mujer también está trabajando actualmente y bueno, pues ahora soy yo quien se encarga de la casa. Y yo estoy con una reducción de jornada porque he decidido dedicarme a cuidar de las niñas y a dedicarme un poco a la casa. Mi mujer es educadora infantil, yo soy educador social, nació nuestra hija Laia y después de un año pues nos planteamos que uno de los dos se tenía que dedicar un poco más a estar con Laia y a dedicarse un poco más a la casa. Y bueno, pues decidimos que la reducción de jornada me la tomara yo y me reduje media jornada, pues a las mañanas me dedico a cuidar de los enanos y a la casa. Yo quería, que es algo que igual no es algo mayoritario en la que los hombres o no queremos o a veces no tenemos la facilidad para ello, porque socialmente no está aceptado. Yo tenía la facilidad en el trabajo de poder hacerlo y bueno, pues tomé la decisión. Pues Nerea, mi mujer, es trabajadora social y cuando tuvimos a nuestro primer hijo, Unai, bueno, empezamos los dos a trabajar a media jornada después de los permisos de maternidad y paternidad. Después vino Ivón y después ha venido Manes y nunca hemos estado los dos a jornada completa. Afortunadamente hemos podido reducirnos ambos y actualmente estoy en desempleo y bueno, la verdad que mi intención tampoco es estar toda la vida de amo de casa. Hay gente que se sorprende y dice, joe, pero eso y lo podéis hacer. Hay gente que incluso desconoce que legalmente los padres, los varones, tengamos derechos. Luego hay otra parte, sobre todo a veces proveniente desde las mujeres, que pues tenemos alabanzas. No, qué joyas de hombres. A mí es algo que no me gusta nada, nada, porque estamos haciendo algo que han hecho las mujeres durante muchísimos años. Y nunca se les ha reconocido. Y nunca se les ha reconocido. Aunque luego socialmente no está, digamos, establecido, pero a nivel personal y emocional yo creo que la gente dice, joder, aprovecha a dedicarte a tus hijos. Luego el tema de la casa es algo, es más coñazo, pero bueno, vamos a repartir el coñazo entre las dos partes de la pareja, ¿no? En toda familia hay que comer y nosotros que nos dedicamos, bueno, a la mañana a las cosas de casa, pues una de las cosas que tenemos que hacer es la compra. Hola, Luis Mí. ¿Qué tal? A hacer la compra. Oye, ¿estas son de las depobes? No, las depobes vienen de junio, julio a octubre, noviembre, más o menos. Estas son de Huelva. Es que el otro día llevé estas y la verdad es que están muy ricas. Edu, cógelas y están muy ricas. Estas galletas paunay, colega. Me gustan esas. Paunay, ¡buah! El bizcocho que hice ayer lo hice con yogur de mala, de limón, y sale, le da un mogollón de sabor. Voy a coger filetes de pollo, voy a hacer unas pechugas de pollo rellenas. Lo de cocinar todos los días es un rollo, yo creo que para cualquier persona, por mucho que te guste cocinar, hay que hacerlo porque hay que comer y lo intentas hacer lo más posible y la verdad que últimamente pues estamos intentando cuidar un poquito más la alimentación porque, bueno, pues sobre todo y comprar en tiendas pequeñas. Así, 11.43. Lo del carro de la compra, de todas maneras, es un descubrimiento. Eso que es algo que no estábamos nosotros ni acostumbrados al tema de... ¿Qué carrito? Pero vamos. Está guay, ¿eh? Ay, guay. Tener que andar con bolsas ahí. Este con un dedo se mueve, esto es un... ¿Un café? Vamos, un cafetín. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Te quito todo? Sí, cortado y con leche, como siempre. Vale, os dejo aquí, chicos. Bueno, cómo pesa este niño. El otro día estuvimos en el pediatra, le llevo al pediatra. Nueve meses, nueve kilos. ¡Añuelito! Que pesas un montón. Ahí le hice lentejas y se puso este y la haya, bueno, la haya se comía dos platos de los grandes. Y este le ponía en cuencos pequeños, le empecé a echar, hicimos, hice las lentejas y cocí el chorizo aparte. Y luego le separé a este y le eché luego sal y el chorizo. Bueno, pues lo empecé a poner en cuenquitos pequeños y pa, 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 pa. Llegar a casa y que, bueno, que tengas la comida en el plato y que veas que las cosas están recogidas y que las cosas están hechas es una gozada para cualquiera. Ahora le toca la idea de llegar a casa y verlo todo hecho con el plato en la mesa y dices, ostras, Cristo, no tiene precio. Irache, también, además, si tienes cogidos los horarios está guay, ¿no? Porque lo tienes justo ahí calentito para cuando llega y es una gozada. El hecho de que cuides la casa y que hagas las labores en la casa, eso significa que estás cuidando a las personas. Porque tú no cuidas la casa para que la casa esté bien, tú la cuidas para que las personas que viven estén a gusto. La tarea que más me cuesta a mí, yo creo que es la que más nos cuesta a los dos, a mi pareja y a mí, yo creo que es el baño. Siempre estamos ahí aguantando, aguantando, a ver cuándo. Otra cosa que a veces me cuesta es cuando la lavadora, o sea, cuando acabo la lavadora, el tender, depende a qué horas, da una pereza. Mi pareja Irache, yo creo que está contenta con el trabajo que yo puedo hacer en casa, pero lo mismo que yo estoy contento con el trabajo que pueda hacer ella en casa. Al final es organizarte de una manera satisfactoria para los dos, ¿no? Esta es la tarea habitual con niños pequeños, ¿no? El cambiar pañales. No es una cuestión de, sé poner un pañal para cuando mi pareja no esté saber ponerlo, ¿no? sino el decidir, yo quiero poner pañales, de la misma forma que los pone, que los pone mi pareja. Bueno, ¿verdad? ¿Es aquí el coche? Sí, pero bueno, me voy a recoger a Nerea, mi mujer. ¡A favor! ¡Cállate, su peito fina! ¡Es el modus! Esta es Laia, mi otra hija, y acaba de salir del cole, ¿verdad? Esta es su prima Isea, y Asier es otro cuñado de Edu y mío también. Asier también además ahora está reducido, tiene reducción de jornada. Es una decisión que tomamos mi pareja y yo, creo que es una inversión a futuro, el hecho de tener, que puedes disfrutar ahora de mis hijos. Sobre todo yo creo que es importante que entre hombres podamos generar estas relaciones de ayuda, ¿no? Que yo pueda cuidar también de los hijos o de las hijas de Asier cuando ellos no pueden, que ellos puedan cuidar de mis hijas, ¿no? Que es algo que igual tradicionalmente lo han hecho las mujeres, ¿no? Estas redes sociales en las que unas se podían ayudar a otras y que los hombres casi no entrábamos, ¿no? Lo que es el día a día del hogar, pues es igual que si estuviese una mujer o un hombre. Pues yo me preocupo de comprar, de cocinar, pues porque yo soy el que estoy en casa y creo que soy el que se tiene que dedicar a las cosas de casa porque estoy en casa. El venir al colegio y recibir un abrazo de mi hija, pues es algo súper satisfactorio. Y es algo que creo que todos los hombres en algún momento no solo deberíamos probar, sino que deberíamos trabajar en pro de que socialmente sea algo más habitual.